¿Cómo están? ¿Cómo he leído? Saludos cordiales, un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan a través de la magia del internet, sobre todo a la gente que nos escucha por Spotify y la gente que nos mira a través de dos formatos. Uno, a través del formato de YouTube que nos mira a través de la magia del Oculus, o próximamente, Vision Pro, que viene siendo el de Lapo. Así que saludos a todas las personas. Dale saludos. ¿Están bien? Ok. Vamos a platicar un poquito, me hablas duro porque todo es muy suavecito. Me hablas muy suavecito. No, pero él habla de purés y tiene la vocureza. Señores, estamos en un centro comercial. En el centro comercial había una cantidad de humo, pero de smoke, era tan pero tan fuerte el smoke de los vehículos allá abajo, tanto, que tú te bajabas y te daba dolor, te picaban los ojos, no se podían respirar, se tapaba, entonces tuvimos que salirnos. Fue así por entrada por salida. Ahí en el que está en la calle 8, las personas que han venido a Miami, o las personas que viven en Miami, está en la calle 8, que... ahí ah, en Brickell. Una se llama por acá, por aquí tengo el papelito. A ver, el centro comercial. Thank you for parking. En Brickell City Center. Ahí en Brickell City, que es el mole, un mole precioso, pero, cuando tú te paras en el parqueo, en el estacionamiento, wow. Señoras y señores, es tremendo olor de small, ¿correcto? Sí. Háblenme un poquito, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo está la escuela? Bien. Chévere cabut ping-pong. Ok. Miren, otra cosa. Quiero hacer este podcast, no con una, sino con dos cámaras de estas, que son un poquito, imagínate, si una es costosa ponerle dos, es una gran visión, pero es lo que yo quisiera, tener dos cámaras de estas, para que así, hayan algunos cambios. Y ahí, las personas que tienen que estar moviéndose. Viendo. Así es. Pero con el óculos, pues, es magnífico. Tú mueves, y ya. Yo antes lo hice 3D, esto mismo, entonces la gente podía ver adelante, o podía ver atrás, por ejemplo, pero quién vea, moviéndose el cuello, para allá y para acá. Mire, salimos del sitio ese, de ese mall, salimos, y era tanto el olor que se salía de allá abajo, salía, que afuera todavía no se podía oler. Por culpa del estacionamiento. Impresionante. Entonces estoy haciendo unos videos. Ah, ¿sabes qué? Ese video, si yo lo sé, lo ideal sería hacerlo ahora, pero no creo que vamos a tener suficiente tiempo en batería. No se me olvidó el cable. Entonces, como hemos hecho una gran jornada el día de hoy, no creo que va a detener mucho. Pero sí tenemos que, que realizarlo, que hacerlo. Ah, este es el Coral Park. Pero bueno, ¿cómo es él? Bueno. ¿Este es donde quería estudiar? ¿Este? ¿Él quería estudiar aquí? Sí. ¿Mi mamá? Sí. No. ¿No? Ah, ok. Ah, pues se me confunde. Había uno que era un poco lejos, que era con alrededor de media hora que quería estudiar ahí, que llueve. Pero se me suena muy pareciendo. Bueno, señores. Era tanto el smoke, pero tanto, que todo el centro comercial huele fuerte. O sea, no el centro comercial arriba, sino porque ya cuando tú subes, sino la parte alrededor del centro comercial y sobre todo cerca de la puerta, no se puede respirar. Es impresionante. Tuvimos que dejar un rato para poder abrir los vidrios y respirar porque... Demasiado. Demasiado dolor. Demasiado. Muy fuerte. Quiero mandar saludos también al amigo Cartaya, también a William Colmenares. Los dos son William. William Cartaya y William Colmenares. Ambos actores venezolanos. ¿Venezolanos? Ambos actores venezolanos. Uno... Ah, no. Ambos son de Caracas. Ambos son de Caracas, sí. Tienen una gran trayectoria, muy queridos ambos. Y uno de ellos está casado con Marisela Buitriago y fue... Profesor mío de teatro. El señor William Colmenares. Con William Cartaya hemos hecho varias veces trabajo. Hemos hecho radio. Hemos hecho de televisión. Hemos hecho de todo un poquito. Sin... Y otro Fernando. No, ese es un William. William. Y Fernando, con Fernando Arau, también hemos hecho trabajo. Que pueden verlo a través... Si lo quieren ver a través de YouTube. O lo pueden escuchar a través de Spotify. Que por cierto, ahora en Spotify usted puede ver Spotify. No en 3D. Como estoy haciendo ahorita este material. Que es 3D. VR. VR te indique eso. Es que lo que pasa. Que es un poco difícil hacer el 3D, el VR. Y entonces... Te... Mientras lo demás se aprende. Mientras... Todo se hace un poco más amigable. Porque tiene que hacerse más amigable. Porque es un poco complicado. Mientras pasa eso. Entonces... Podemos... Despegarnos... Un poco de... Del resto de la gente. Para que así... Pues tengamos una... Una pequeña diferencia. Es... Esa pequeña diferencia... Pues... Podría ser la... El margen... Adecuado... Para poder... Tener mayores... Escuchas. Mire... Yo fui uno de los primeros podcasts que nació. Bueno... Fui el primero que nació. Pero me refiero... Fui uno de los primeros que estaba en los primeros... Lugares. Los primeros días estaba mi podcast. Entonces... En ese tiempo había algo que se llamaba Geosiris. Y llega Geosiris. Que le pertenecía a Yahoo. Cerró. Hasta aquí llegó, señores. Y cierra. Porque era gratis. Nosotros... Una... Cantidad. Y no es como ahora... Que el podcaster... Si tiene algún problema... Pues... Va... Con... Con cada plataforma... Y pide cambios... Y... Se pueden hacer algunos cambios. No es fácil. No es fácil. Ejemplo... Tú tienes un podcast. Y lo tienes... Con... X compañera.